Y ya hace un momento mencionaba las ondas de choque doctor, queremos saber su opinión al respecto, la información que nos pueda dar y también del plasma rico en plaquetas de estos tratamientos para mejorar o acelerar la recuperación. Sí, bueno, se está usando ahora mucho, hay diferentes tipos de ondas de choque, unas son las radiales y otras son las focales, hay quienes son equipos caros, cualquiera tiene ambas, algunos tienen protocolos para usar las radiales y otros las focales, otros las combinan. Lo que sí estamos seguros es que te presenta una mejor evolución, tal vez no más rápida, pero sí más segura la evolución hacia la mejoría, usando las ondas de choque focales principalmente. Y en ocasiones en las tendinitis crónicas, lo que hacemos es usar de inicio el PRP indicado con, guiado con ultrasonido. Esto es muy importante, ya por énfasis, porque al hacer el diagnóstico con el ultrasonido, identificamos la zona exacta en donde está inflamado el tendón, que a veces puede ser insercional o puede ser en el tercio medio del tendón o en la parte tendinomuscular. Y ahí mismo donde lo estamos diagnosticando, inyectamos, vemos que entra la uja en esa zona de lesión y ahí aplicamos el plasma rico en plaquetas. Esto nos da oportunidad de incluso dar seguimiento al paciente, porque después va ante la rehabilitación y a las tres o cuatro semanas le podemos hacer un nuevo ultrasonido y ver, comparar el primero que le hicimos, cuando le aplicamos el PRP y cómo está actualmente y hemos tenido muy buenos resultados. Excelente, José María. Yo voy a cambiar un poquito de tema y voy a pedirte que, además, primero, felicitarte el Pachuca campeón, ¿no? Y aprovechando este momento, seguro que el cuerpo médico participa de estas actividades, de estos entrenamientos. ¿Nos puedes explicar un poco cómo es que trabaja el cuerpo médico en el Cruz Pachuca? ¿Cuál es tu trabajo? Sí, claro, por supuesto. Nosotros tenemos una estructura muy grande en el área médica. Yo fui médico de cancha hace 25 años, aproximadamente, cuando estaba en la primera A, el Pachuca, y en el último campeonato de ascenso, y después toda la primera temporada de la primera división nacional. Y de ahí ya no volvimos a bajar, porque antes era un equipo muy irregular, desde que lo adquirió Jesús Martínez, pues esto ha cambiado y ha crecido de manera exponencial. En ese entonces era el médico del equipo, el doctor Busto, y un masajista. Y ya, no había más. Fue creciendo poco a poco y ahora tenemos una estructura impresionante que nos ha dado incluso como para poder hacer cursos y congresos solo de los médicos del grupo Pachuca y de toda la estructura de enfermeros, de quinesiólogos, de nutriólogos, tenemos cardiólogos, psicólogos. Hace poco en un compreso nos preguntaban si participaba la parte psicológica cuando había alguna lesión. Pues la parte psicológica participa permanentemente, la acompaña a los jugadores. Entonces, exista o no exista lesión. Entonces, tenemos muchos equipos, además de los campeones del primer equipo, pues tenemos de todas las divisiones y de todas las sub-20, las sub-19, todos de fuerzas básicas. El equipo femenil, que acaba de perder ahora en la liguilla, no pasó a las semifinales. Entonces, la estructura es muy grande. El primer equipo, los campeones, deben tener alrededor de una docena de personas entre el médico, jefe de los servicios médicos del primer equipo, tiene otro médico del deporte, hay alrededor de tres o cuatro quinesiólogos, está la nutrióloga, están dos enfermeros y la parte del psicólogo que te digo, y un cardiólogo que los revisa siempre previo a los partidos y que está aquí en Pachuca en nuestro cubículo de choque que tenemos en el estadio. Entonces, bueno, pues ha sido algo extraordinario para apoyar la participación del equipo en el campeonato. Ya hace cuatro meses llegamos a la final y no lo pudimos conseguir, pero en esta ocasión sí, y bueno, es el reflejo de un trabajo de mucho, mucho tiempo. El equipo médico también participó cuando la pandemia, en empezar a cuidarlos, en hacer una serie de medidas de protección para los jugadores y para todo el cuerpo técnico y todo. Es una labor, créanme, amplia. A veces se ve a los médicos ahí sentados en la banca y piensan que solo están ahí sentados esperando a que se lesione a algún jugador, pero no es así en el día a día. Yo creo que del cuerpo técnico son los que más trabajan. Qué interesante, doctor, todos los que nos comentan, hace 25 años eran pocas personas y cómo es hoy. Pero queremos conocer también acerca de los proyectos futuros, los proyectos médicos de Pachuca. Ah, bueno, el Club de Fútbol Pachuca aquí en México es el único equipo que cuenta con un hospital propio. El hospital, el Centro de Excelencia Médica en altura, que es aquí donde me encuentro y que tengo el honor de dirigir, es un hospital que está avalado por la FIFA, es uno de los 49 centros de excelencia médica de la FIFA en el mundo y es propiedad del Club de Fútbol Pachuca, del Grupo Pachuca. Esto ya es una realidad. Tenemos todas las áreas para hacer las evaluaciones. Tenemos hospital, tenemos quirófanos, resonador, todo lo que se necesita para su atención. Y como proyecto de crecimiento a futuro, que espero que sea a principios del próximo año, pues ya vamos a ampliar, vamos a construir un piso más en el hospital, para ampliar el número de habitaciones y hacer, tenemos ahorita dos quirófanos, una en los suites y otro para trauma, y vamos a hacer un tercer quirófano. Eso es lo que tenemos proyectado en el hospital. Lógicamente la estructura ya de la organización de los equipos, pues también estamos con los temas de capacitación permanente de todos los médicos y personal paramédico que interactúan, que tienen nuestros jugadores. Muy bien, José María. Y voy a volver a cambiar un poquito el tema. ¿Qué esperamos ahora de la selección mexicana en este mundial? Bueno, ahí sí, ahí sí, como en todos los países, ha sido muy polémico la actuación de la selección mexicana, en los partidos de preparación, incluso en algunos para la clasificación, pues tuvo derrotas importantes. El director técnico, con quien lo asesora y con la selección mexicana de fútbol, no convocó a algunos personajes que se creen importantes. Sin embargo, pues todos confiamos en las decisiones que toman aún, están haciendo ya, están en Lleida, en España, pues determinando quién es, quién es la base de los titulares y los ministros que van a viajar a Catar. La sociedad siempre, ustedes saben que en México somos 120 millones de directores técnicos, entonces va a ser muy difícil poder complacer a toda la población, pero tenemos mucha fe en que nuestro equipo haga un buen papel. El famoso quinto partido. Muy bien, doctor, aquí nosotros también vamos a estar haciendo barra a la selección de México, tiene muchos de sus paisanos aquí en Bolivia, pero nosotros le agradecemos, doctor, el haber estado acompañándonos en este sector de los especialistas aquí en Clínica de Campeones y desde Bolivia le mandamos un abrazo enorme y será hasta una próxima oportunidad, doctor. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Nils, un abrazo, te das el contacto, reconozco mucho tu trabajo, los felicito por este programa. Muchas gracias. Muchas gracias, José María, y a ti un fuerte abrazo, un gran abrazo hasta Pachuca, que estoy seguro que hemos hablado tantas veces, ya voy a ir a conocer, y si no, que seguro en dos años nos vemos en el Congreso de Hispano de Falla. Acá en su casa, aquí estoy en su casa, con mucho gusto. Bueno, como ustedes han visto, las lesiones de tendón de Aquiles, que lastimosamente en ocasiones pueden terminar con una ruptura, pero lo más importante es prevenir las lesiones, y nos ha dicho muy bien cómo hacerlo. Es decir, tenemos que utilizar el zapato adecuado primero, ya sea para caminar o para hacer deporte. Segundo, calentar y elongar. Es algo que nosotros normalmente no hacemos los deportistas de fin de semana. Llegamos perdiendo el zapato, al partido directamente, y bueno, después tenemos que asumir las consecuencias. Pero no se olviden, calentar, elongar. Después, hacer los tratamientos de forma adecuada, ya sea los tratamientos habituales como fisioterapia, pero si queremos acelerar, yo soy uno de esos deportistas de fin de semana que no me quiero perder nada, entonces tenemos a mano en nuestro medio donde el choque plasma como alternativas. Y la microelectrolisis, que es lo que también nos ha hablado José María, en la parte de fisioterapia. Finalmente, si lastimosamente se ha roto, pues tenemos el tratamiento quirúrgico. Ya cada uno, cada cirujano define cómo hacer, pero hay tratamientos clásicos donde utilizas yeso por mucho tiempo y las otras técnicas actuales que aceleran tu tratamiento, tu recuperación, haciendo que pierdas menos masa muscular, pisando entre una y cuatro semanas, casi no utilizando yeso, etc. Bueno, con toda esta información nos damos ahora a un corte para seguir más aquí en su programa de Clínica de Campeones.